la verga y el frente relis que dice ese día que me dio el muchacho el dinero se le fueron los ojos al famullo ese al gato angora al gato angora ese de tu, de la expiradora tienes dos expiradoras tu, ahí en tu casa oye, escúchame tienes a la antena y tienes a la expiradora oye vieja, escúchame ahí hay un comentario de una persona que dice que por qué no muestras fotos de tus años mozos ah no, yo no dile a las le digo a todas las personas que yo nunca fui fotogénico, nunca me ha gustado los fotogénicos porque no, nunca me gustó yo si fuera narcotraficante, se pelaban tres centones de verga porque yo el narcotraficante tiene la costumbre de que se retrata con julana y mangana y mangana y sutana y mangana y mangana y ahí se va grande la PGR cuando esculca a la verga yo si fuera yo si fuera narcotraficante pero no es tu caso me quitaba me quitaba de fiestas me quitaba de tantos golleteros darle a la verga eso es lo que no tiene ninguna ninguna foto no, yo no soy fotogénico yo sé dile a mis fans les digo yo que yo no soy gente fotogénico ay que me resfazó ay que me resfazó oye parate parate ya a ver como 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 está como el foto que vino con la flaca resfazó resfazó y se acostó en la cama y paró el culo a chingar a su madre conmigo a la verga no y tu porque te estás riendo a la verga no no me estás televisando a la verga como no a la verga no pues es cierto hay las viejas que como se creen sacamecos como como oye y luego y luego se toma fotos así como tirando besos como tirando besos así 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 viejas o si no se retrasa como como vieja oye pero hacen así como 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 tirando besos como 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 es cierto y luego hacen así retratame así y luego ponen ponen el vieja ponen el soplador con una mano así con una mano así en la cabeza como ponen ponen el soplador y tienen una tira de calzón que se les va hasta el puño de los patoles y enseñan el fundidor las espero entre de 50 años a ver si se pueden poner así viejas viejas soberbias tan mierderas viejas mierderas a cada a cada santo se le llega su función ya ves cuántos hijos de las chinganos cuántas viejas de las chinganos se han muerto la lola beltrán la rocio durcan esas gentes eran artistas no mierdas la María Félix como tú tú eres una María Félix la María Félix estuvo más queridos que 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 se trasplantaron en maceta la vieja esa puta y tú también eres igual que ella pues claro es que hay que conocer de diferentes vergas porque no todos tienen la verga igual hay unos que la tienen gorda hay veces que la tienen puntiaguda hay unos que la tienen en chueca como iguana hay unos que tienen la verga cora que no tienen porro que les haga así y luego son puras bolas ¿Hospi? ¿Cómo? Ya te digo aunque te rías se lo veo entonces tú no eres fotogélica pinches viejas zanquimpanqueras mierda ahí se rezaron pinches viejas lo mismo los machos ahí veo los machos que se retratan con el ñafo ñafo la verga es cierto es cierto ahí hay la la vieja jija de la chingada de Estados Unidos me va me va a maltratar porque ¿Quién? la leche de la madre cuando estaba borracho cuando me tomó pues no me gusta tomar a mí allá allá en tu casa salió el video que dije chinga su madre medio mundo a la verga ¿Y? chinga su madre medio mundo a la verga y chinga su madre en mi familia dije pues no me gusta tomar pero pues no la quiere de todas maneras no pues no la quiere pues qué 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 ahí se agachó se hizo pendeja no me mandó ni siquiera para que comprare un papel para limpiarme el pinche culo oye hombre por ahí está un comentario que pusieron en el ay no ya me enfadaron no escúchame escúchame es tu comentario que pusieron en uno de los videos que según yo vengo y nomás me burlo de ti y que no te ayudo y que no sé qué ah son mentiras a ver mándale decir a la persona esa que está equivocada es lo mismo que dicen todos el ahí llegan y no me dan nada el pavé te da dinero dice el pavé te da dinero mentira es eso eso es alma nuclear eso que nomás que no haya que poner la 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 señora esa porque me estima pero le agradezco pero el el pavé me ha ayudado mucho está loco por eso por eso por eso me hice famosa como la lin main por eso me hice famosa como la como la 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 como la la brisky por eso me hice famoso como vieja como la como la esa vieja ya están viejas la tongolele ya no se puede parar la maría victoria así les hace las viejas cuando se hacen viejas hacen y luego les agarra un temblor aquí en el hocico la nieta la cuñada del dumbo el que era mi primo ya se murió el bebé y de esta de esta talada la gestión de la fíjate que no le dije no me han pagado van a pagar los dos meses ahora en febrero que de esta de 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 la talada de talada dice la vieja esa porque cuando se hacen viejas les tiemblen los hicos tanto a los pinches hombres les tiemblen los cuando se hacen viejos los hombres ya tienes ochenta años ya tengo ochenta y todavía la mastico que cosa pues la mastico para caminar yo no ando jorobado más que pura hay gente que tiene 60 años y parece algo el guayabero que va caminando pues si es cierto es cierto andan caminando las hijas de su chingada madre así de vieja las hijas de la chingada de tanta monda que ablandaron de tanta monda que ablandaron ay soy madre soltera pinches viejas llevan unos bolsones a trabajar por rateras yo no a la yo cuando trabajaba cuando nacían y cuando trabajaba en la gente yo nunca llevaba bolsas ya ves a tu mamá le robaron todas las alajas oye vieja la gata que tenía oye vieja la gata oye vieja no 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 tienes pendejo es cierto no tenías no tenías bolsa no no ay tú estás loco ¿cómo crees que vamos a ir solamente una bolsa del mz no no me estás aplastando a la verga yo duré años trabajando yo trabajé con mucho con la mamá de la norma ay ya chole con eso trabajé con la ya sabemos ya sabemos trabajé con la lola fernández trabajé con chul rubio el cabrón estás loco tú estás enfermo del giote ¿cuál es el giote? pues el culo todo el tiempo me he pelado a ver una foto una foto así como la vieja vieja una foto una foto mi mamá no me mantuvo vieja mi mamá no me mantuvo la verga una foto así como la como hacen las viejas una foto una foto así oye ahorita más tarde fíjate bien lo que va a pasar va a venir el venado porque él es el que va a traer el herrero para que mida para la puerta de fierro no lo voy a hacer correr porque eres el que va a traer el herrero y ya para que te la haga para que para que tenga la puerta la puerta de fierro no para dormir a gusto la verga no fíjate que ya no han venido y ya no le hablas a nadie hace una noche no ya ya si si esa que llegó anoche ya abrí porque me dijo que elberto soy soy hija de julano mangano ah ok miras que bonito colgaje me dio ah que bueno me dio de puras conchitas te pones bien guapa y te lo pones curioso si pero me lo voy a poner en los 15 años de mi amigo bebo bebo quintero que vas a asignar no voy a tomar café estoy tomando café es que me levanté muy tarde porque la visita se fue como a las 11 y media y se fue me trajo jabón para lavarme el culo me trajo papel para limpiarme el ojo de payaso ¿cuál es ese? el culo me trajo papel siendo que yo no uso papel ah cabrón ¿y con qué te limpias? no yo me lavo el culo muy de mañana me lavo el culo pero cuando cuando ocupas limpiarlo ¿cómo? no uno caga muy de mañana y se lava el culo o bien con jabón me mete el jabón así ¿cómo? ¿cómo le haces? así me lavo el culo en el canal 3 el jabón no es grande ¿cuál es el canal 3? pues el culo la rajada que tiene aquí la gente la rajada que tiene en el culo que hace para allá y para acá como molino como molino la va a pasar la señora ahí a mí me importa verga mira así le hace el culo a esas caminantes para esa máquina que está haciendo tortillas y gente y tanto que se cree adiós a los de YouTube les mando un abrazo y un culiado un buen a los de YouTube